Jamalet es un hombre perverso, es un rey malo, se acaba de enterar que los israelitas Yahweh los ha liberado de la mano de Egipto, que vienen en camino hacia la tierra prometida y tienen que atravesar por su territorio y él impide que el pueblo de Israel pase y no contento con eso, quiere exterminarlo por la retaguardia diga un hombre perverso y la palabra malet quiere decir malet viene de malat, malat viene de melet, melet hay dos raíces ahí interesantes, una espiritual y una política la espiritual quiere decir rey, quiere decir ángel malat, ángel y también quiere decir melet que es príncipe, rey o sea que hay una connotación material, política, territorial y hay una connotación espiritual y cuando yo miro esto, si hay razón en lo que estoy diciendo porque para poder derrotar a este hombre no pudieron irsele de frente en lo físico, sino que tuvieron que subir a un monte hacerle guerra espiritual y cuando Moisés levantó la vara y oraba oraba, oraba, oraba Diego amigo, lo que más me gusta, orar oraba, oraba, lo oraba y cuando oraba, entonces amalet se debilitaba sus ejércitos se debilitaban y el pueblo de Israel ganaba cuando dejaba de orar Moisés y bajaba las manos Israel perdía el hombre fuerte se fortalecía entonces amalet tiene dos connotaciones una en el plano material y una en el plano espiritual yo le voy a decir una cosa hay dos cosas con las cuales usted está peleando una material sustentada por una fuerza espiritual y si usted no aprende a pelear si usted no es amigo de la oración y de la intercesión yo dudo de que usted pueda llegar lejos que le estoy dando a entender con esto que es necesario meterse más con Dios que es necesario aumentar la dosis de oración que es necesario armarnos espiritualmente que es necesario revestirnos espiritualmente porque los problemas que están sucediendo en lo físico solamente se van a desbaratar y a destruir cuando nosotros destruyamos la cobertura demoniaca y espiritual que tiene ese hombre fuerte que se nos ha presentado en el camino por eso Pablo decía porque nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente ellos ellos iban y peleaban contra el amalet físico pues resulta que el amalet físico se debilitaba cuando Moisés y los dos colaboradores tenían la vara hacia las estrellas que está dando a entender que toda la resistencia todos los hombres fuertes que tuvo Israel que se le materializaron en el camino eran enviados por fuerzas de las tinieblas que se materializaban y daban cobertura a esas resistencias para destruir a la simiente santa usted tiene luchas usted está luchando con demonios y no se está dando cuenta usted está luchando con brujería y no se está dando cuenta usted cree que al diablo le gusta que yo pare mi esposa aquí y diga tengo 25 años de casado hasta un diablo se le puede meter a alguna mujer frustrada aquí que nunca esté casada y pueden hacerle un sentimiento de envidia o aquel que no ha tenido una vida feliz se puede haber frustrado y en vez de alegrarse se puede frustrar y se puede amargar la envidia existe por todas partes y las personas envidiosas son las que activan más demonios me hago entender son las que proyectan más demonios me hago entender el diablo no está contento en que nosotros podamos confesar prosperidad satanás nunca va a estar contento de que nosotros digamos llegue a la tierra que fluye leche y miel soy bendecido y prosperado el diablo una de las cosas que tiene es envidia satanás no va a querer que tú llegues a la tierra prometida cuando él se da cuenta que tú estás buscando de Dios él va a elaborar cualquier plan para interponerse en tu camino y desanimarte de manera que tú dejes de avanzar y te quedes atrás diga es necesario pelear es necesario orar y sabe cuál es la mejor arma que el Señor nos ha dado la guerra espiritual sabe cuál es la mejor arma que el Señor nos ha dado todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra aló aló estoy hablando con guerreros o estoy hablando con guerreros pero eso de venir a una campaña y que el Señor me estiró un pie y me voy y nunca más vuelvo eso no funciona eso no funciona la vida es muy larga la vida es muy larga oye el Señor te sanó un pie pero mañana tienes que pagar los biles mañana tienes que pagar la lista de los útiles del colegio aló y andas pelado y no sabes qué hacer porque hay una malet que no solamente es enfermedad hay una malet que se llama desempleo hay una malet que se llama ruina hay una malet que se llama miseria entonces tú no puedes conformarte con ganar una batalla porque en el derrotero de la vida tienes muchas batallas que librar y todas las tienes que ganar en el nombre poderoso de Yeshua hoy gano una batalla pero mañana me tengo que enfrentar a otra hoy estoy en un nivel y tengo que pelear para pasar al otro nivel hoy crea a mis hijos después tengo que crear a los nietos aló cada vez tenemos un plano cada vez tenemos un terreno por conquistar solamente la gente mediocre es aquella que cree que en el nivel donde está es el lugar donde debe estancarse y debe morirse a malet se le apareció a malet diga conmigo ángel caído era un hombre era un ejército era una raza era una cabeza de naciones yo siempre he dicho que el diablo trabaja por estructura él se llamaba malet pero todo el pueblo era una familia era una tribu y un ejército y se llamaba amalet cuando estamos hablando el diablo no es uno solo es un ejército porque dice la palabra que peleaban el diablo y sus ángeles contra miguel y sus ángeles entonces amalet no es uno solo es una estructura el diablo no es uno solo son miles de diablos pero el diablo es una cabeza de estructura amalet era un rey pero a la vez era una familia un pueblo una tribu y eran guerreros y de donde eran sustentados estaban bajo pacto estaban bajo cobertura estaban bajo una protección diabólica y para poder Israel pasar tenían que destruir primero el demonio que le daba fuerza a malet con la oración con la vara atarlo amarrarlo destruirlo arriba para poderlo destruir abajo sabes cuál es tu problema que las armas tuyas son de la tierra en Colombia es fuerte sobrevivir por eso me gustó por eso me gustó haber nacido en Colombia yo nunca hubiera deseado en mi vida haber nacido en Estados Unidos porque si no sería un mediocre me gustó haber sido bandido me gustó haber sido estafador esa experiencia me gustó me gustó haber nacido en Colombia donde uno ve narcotráfico paramilitarismo donde ve uno tanto problema porque el problema de Colombia hace generar en mi vida una mayor fe un mayor deseo de vivir un mayor deseo de vivir y de sobreponerme y de ser valiente el haber nacido en Colombia es una bendición que no la tiene ninguna otra nación porque si vives en Colombia puede vivir y sobrevivir en cualquier lugar del mundo me está entendiendo me está entendiendo me está entendiendo en la calle me está entendiendo